Hola, soy el rector de la Universidad de la República y hemos hecho esta grabación para saludar a las decenas de miles de jóvenes que están entrando este año a nuestra institución. Ustedes van a ser parte de los más de 100.000 estudiantes que estudian en nuestra institución, la institución mayor del país para la formación superior universitaria. Esta es una inmensa responsabilidad que tenemos porque efectivamente formamos a los médicos, los ingenieros, los veterinarios, los agrónomos, los sociólogos, los filósofos, los matemáticos del país. Más del 80% del estudiantado nacional de más de 18 años estudia en la Universidad de la República, por lo cual ustedes se están integrando a un cohorte muy importante que va a tener una incidencia crucial en el desarrollo económico, social, político, democrático del país del futuro. La institución está comprometida con los problemas nacionales. Ahora con esta especie de epidemia de dengue que tenemos y el desarrollo del mosquito que lo transmite, estamos comprometidos con colaborar con el Ministerio de Salud Pública y otros organismos nacionales. Tenemos grandes capacidades de investigación, de estudios, de aporte que hemos conveniado con el Ministerio. Estamos preocupados por tener un excelente hospital de clínicas, por mejorar esa vieja institución que tanto bien le ha hecho el país y que tanto bien le tiene que hacer a la salud pública nacional. También estamos embarcados en una operación muy costosa, son cientos de millones de dólares que precisamos para recuperar ese gran edificio y lo queremos hacer. Yo personalmente estoy fuertemente comprometido con esto. Yo les pido que no sean condescendientes, que sean críticos, que pidan lugares limpios y que si un profesor no les parece bien lo que está haciendo, critiquen y planteen las cosas. En este juego de la crítica y la democracia es parte de la riqueza de la institución. Quizás seamos de las instituciones más democráticas del país, aquí todo es electo y todos tienen derecho a opinar y a dar sus criterios. Esto no quiere decir que no se resuelva, por el contrario, yo personalmente soy una persona que me he jugado por llevar adelante posiciones, aunque no sean unánimes, porque simultáneamente a participar y a tener críticas y observaciones hay que ejecutar las cosas, hay que tener una buena gestión. Y en ese juego y simultáneo entre la buena gestión y la crítica es que se construya mejor. Yo por lo tanto les pido que hagan ese esfuerzo, ustedes también ahora que están entrando a esta institución, para aportar muy fuertemente como lo hacemos los docentes, los funcionarios, los estudiantes, los egresados que también participan del gobierno, en aras de crear una universidad mejor para todo el país. Bienvenidos. ¡Gracias!